Acomódense, hagan de cuenta que están en el teatro, un exponente de Primerísima Línea, amigo nuestro, Juanjo Salse con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Beto? Bien. Gracias, como siempre. Me dijo recién Corchito, me dice, probá el micrófono, es un minutito nada más. Lo voy a probar, es un minutito. Edith, lo tenés todo bastante bien. Hoy fui, hoy fui, me pongo a mirar televisión, me pongo a mirar un poco de televisión y engancho Secreto en la montaña. Pero no estaba subtitulada, así que me la tuve que comer doblada. Fue una reunión de eyaculadores precoces. Estaba prevista para las 8, llegué 8 y 5, habían terminado. Y lo peor que me pasa es que me junto con la gente del stand-up, la asociación argentina de stand-uperos, afines, comunicadores, me voy a sumar. Este, me junto con todos ellos y me dicen, mirá, si vas a ir a Bendita, que es un lugar referente al stand-up en la televisión argentina, no podés bajo ningún punto de vista contar un chiste. Me fijo en el estatuto del reglamento del stand-up, dice que el artículo 15 no se puede contar chistes, solamente es monólogo, salvo que el público lo quiera. Así que si ustedes... Dale, dale, dale. Chiste, chiste, chiste. Chiste, perfecto. Va un tipo de proctólogo, ¿sabemos todos que es un proctólogo? ¡Sí! Es un ginecólogo que trabaja a la vuelta, ¿sí? El tipo se pone en esta posición, que no está en el camasutra, que es la vaquita mirando la ruta, que es así. Y con un guante y haciendo este trabajo, dice, tranquilo, Roberto. Tranquilo, Roberto. Tranquilo, Roberto. El tipo se da vueltas y dice, doctor, yo no me llamo Roberto. No, Roberto soy yo, pero me conozco. Así que, mirá, vamos a darle un charlar. Cosas que van pasando, cosas que me pasan. Les conté que estaba separado de los creadores de No sos vos, soy yo y necesito un tiempo. Llega, estoy confundida, hija de puta. Así que, me pelié, estoy separado. Vieron que cuando uno conoce a alguien, yo sé que están una mayoría en pareja, cuando uno conoce a alguien, siente mariposas en la panza. Eso después con el tiempo va cambiando, se hace un murcielaguito. De hecho, la última vez que salimos juntos fue porque explotó el calefón, estamos en crisis. Yo la llevaba, la llevaba al trabajo conmigo para no darle el beso de despedida. Pero, bueno, no, la situación de lo que pasa, sobre todo con ella, es terrible porque me dice, mi mamá quiere conocer Jerusalén. Digo, bueno, no hay problema, yo estaba bien económicamente, estaba ganando, bueno, unas cosas, fariña, bueno, entonces agarro y digo, bueno. Vamos a Jerusalén, gordita. Vamos a Jerusalén con la mamá, lamentablemente, quiero usar una metáfora, la madre falleció, allá en Jerusalén, se puso el pijama de madera, para que lo entendamos. Entonces, estamos allá, que soy yo. Ella se pone muy mal, se quiebra, se pone, yo le digo, está bien, está perfecto, no te hagas problema. Viene un tipo y dice, si quieren enterrar a la señora acá en Jerusalén, le sale 8000 euros. Si la quieren llevar a Argentina, le sale otro dinero. Le digo, no, no, la llevamos a Argentina, ella se emociona. Le digo, no, no, gorda, lo que pasa acá, hace más de 2000 años murió un chabón y resucitó. Entonces le digo, mejor la llevamos para acá. Cuando voy a averiguar, cuando voy a averiguar el lugar, en el lugar, averigo el mejor lugar que el eslogan era, si su suegra es una joya, nosotros tenemos el mejor estuche, una funeraria. Funeraria se llamaba Curriculum Vitae, porque vos ibas y entraba de cajón. Muy bueno. Entonces, el tipo me presenta el servicio. Estoy acá, ¿no es cierto? Ya estoy para la tele. Me presenta el servicio para venderme servicio, servicio completo, sistema de protectivo para evitar la prestación del agua. Durante la ceremonia se sirve un pequeño coñac irlandés con un pudín o budín inglés. Durante la ceremonia hay un tributo de un alumno de Billy Joel tocando el piano. Perfecto. Me presenta todo eso. Este es full, full el servicio. Le digo, está bien, perfecto. ¿Cuál es el costo? 9.500 euros. Le digo, claro. Le digo, es mucha plata. Entonces, me hizo un servicio más económico. Un servicio nacional con un champancito nacional. Unos canapesitos. Que se yo, perfecto. ¿Cuál es el costo? 8.000 pesos. Le digo, es un poquito mucho. Le digo, un servicio más económico. Mirá. Cajón de manzanas rionegrinas. Unos cerrajes de goma. Durante la ceremonia, DJ Memo toqueteando a una nena. Y servimos amargo serrano con chipa. Bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 700 pesos. Le digo, es un poco mucho. Me dice, ¿cuánto querés gastar? Mirá, le digo, yo tengo 25 pesos. No, lo que necesitás es ese. Muy amable. Muchas gracias. Bravo. Grande Juanjo. Muy amable. Grande Juanjo. Grande Juanjo. Un abrazo. Lo quiero mucho. Le voy a contratar. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.